Salud Salud Yendo en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil pesa mi chile cobre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano Canta conmigo, canta hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz Que así sea Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz